en la caja misteriosa acaban de hablarme por tiktok me ha puesto jajaja grande bro me lo acaba de poner Alex50 muchísimas gracias Alex por haberme seguido que me acaba de seguir hace 4 minutos muchas gracias por haberme seguido en tiktok chicos, somos 17 ya en tiktok somos 17 personas en tiktok 17 personas somos ya en tiktok poquito a poco vamos subiendo están buenos tus tiktok bro muchas gracias Alex muchísimas gracias hermano muy bien Marco espero que salga guapo muchísimas gracias mandaloriano te quiero Mayra sabes ya como hablar o no sabes ya como poder hablar o no esto es un nuevo video para entrar a la partida de Marvin las personas que no conozco vale las saco las personas Erlinda con Dory bienvenida al directo Erlinda que nombre mas guapo tiene vale chicos poco morco que vaya entrando todo el mundo que vaya entrando todo el mundo venga vamonos Mario y Luigi que pasa crack como estas bueno yo estoy muy bien la partida de Marvin bueno yo estoy muy bien la partida de Marvin bueno yo estoy muy bien la partida de Marvin va voy a cortar hasta que inicie vale ahora mismo estoy en el directo porque se me fue la partida te lo puedo vale pues ya estamos en la partida de Marvin y vamos a hacer otro cortecito para que empiece la partida vale ya estamos en la partida de Marvin hemos iniciado y por favor que me toque impostor porque por lo menos quiero vale tripulante a completar las tareas vale me lo ponemos aquí hay que echar el daño y la lucha aquí me doy aquí vale ya voy a cortar hasta que cumple todas las tareas vale ahora voy a vale siguiente partida por favor que esta no se me traga porque la otra se me traga vamos a cortar la partida como otra vez vale ya estamos iniciando lo que sean de Android pues lo que pasara es que se le queda 5 segunditos en pantalla en negro o más y os saldrá aquí y os saldrá que ese voy a cortar vale vamos a hacer que los tareas juntos ahí voy a esperar vale almacén reparar cables los cables tardan mucho así que voy a cortar a ver y aquí vale ya estaría complicada bueno me faltan algunas más me mataron voy a cortar otra vez para no ser aburrido ahora ya lo terminamos que sin querer no me había olvidado que ya ahora me vamos a terminar la votación donde así ya está ahora tenemos que irnos al rastro vamos a hacer la primera no sé dónde está más abajo no ya apreté en el botón alguno vale si no sabe cómo mover mira me estoy moviendo le das aquí lo cerráis y ya está le das que le están dando ahora un jugo en el aire muchas gracias a todos los que ahora le estáis dando like vale vamos aquí que vamos a ver qué es lo que cazamos a ver yo cómo me va a costar a día eso como en la actualidad para tu culo a ver es su cumpleaños un fuerte saludo para ti no no ya tío es que no sé cómo hacer la tarea ya está la de nuestro listón yo no sé cómo hacerla ah que es el ocieno a ver 5 2 6 8 vale lo he puesto ahora vamos al de al otro porque no quieren repararlo vale hay uno aquí vale ya vámonos a rastro que tenemos dos tareas lo que pasa tú sabes que es lo que pasa que vale hay alguien aquí no lo sé vale es Marvin os digo que es el de verdad porque escucha porque juego a muchos juegos eh es el mismo si no sabe quién es Marvin pero en la descripción os dejo su canal ah mierda tío me matan ah me matan ya ya ahora utilizan dos cifras eh antes utilizamos una de que cifra en el 9 ahora ya en 10 ya son dos cifras eh a su tiempo eh te vas a ir como yo si no podéis moveros chicas le vais a la rueda ahí está le podéis vo grame ya os podéis mover vale ah qué grandios Ah, tiene que ser el rojo. ¿Cómo te llamas en TikTok? A ver. ¿No sabes cómo poner el gorro que tengo yo? Y cómo tener todo lo que tengo yo, pero sin tener todo gratis, lo he comprado. Bueno, pues ahora los quitaré en otro vídeo. A ver, aquí. Un ratito. Vale, ya he descubierto mi cuerpo. Ahora volvamos. Lo sabía. Es que él me ha matado. A ver, a ver, a ver. Recordamos cuando entramos a la partida. Hemos entrado a la partida. ¡Hemos entrado! Vale, a ver, color no me voy a poner ni con esto. Porque además hasta que... Bueno, empiezo. ¿Vale? Ahora vamos a iniciar la partida. Vale, es tripulante. No sé importar. ¡Bogía! Ahora vamos a parar. Vale. Bodega. Vamos a ir a la partida primero porque es la que está más cerca. Vale. Bodega. Tenemos una que yo he completado en un modo libre. Gracias a un... ¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo se ganó huevo? Mierda tío La completé por fin Por fin La completé por fin Vamos a limpiar el diamante Limpiarlo Mierda tío Ya nos han Chiriado, vamos abajo Vale, para la principal Tenemos tablecitos Pam, pam, pam Pam A ver, aquí A ver, pam, pam Acá nos voy a salir Los nombres que no puedo ir Vamos aquí Aquí Mierda, un cuerpo Ya tengo cuenta Me quinoqué Yo puedo más o menos Yo el 22 de agosto Me recibo en TikTok A ver Más, otro más que me sigue en TikTok Francisco Francisco Pro 222 Me acaba de seguir en TikTok ¿Vale? Os lo pongo por aquí para que lo sepáis Me acaba de seguir en TikTok Francisco Pro 222 Francisco Pro 222 Eso es otro Marvincito de TikTok Muchísimas gracias Marvin, lee mi al final comentario Solo quiero decir Hasta la próxima ¡Vete! ¡Vete! ¡No! Digo, era rosa Digo, era rosa ¡Aaah! ¡Aaah! Tío, era rosa Como no lo podía haber imaginado Vale, esta partida Y ya terminamos el video ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Eh! ¡Segundo! ¡Sí! Típico de Martins Vale,ES vuelves Vale, empezamos, completo todos mis tareas y terminamos el vídeo, a ver como se termina el vídeo, ah, ahí está la grabación, va, él la toca con el marrón y él también la toca en botón, bueno, arrapado el ruso está dicho. Es como un descanso, es como un descanso, es como un descanso, es como un descanso. Hola, hola, yo voy a matar a uno, que soy el importador que no había dado cuenta. Y me salió el paparito un año el TikTok, claro, qué así, salió el paparito un año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡No hay que fumar viendo el directo! os lo voy a grabar os lo voy a grabar, vale chicos, os lo voy a grabar vale, ya hemos completado la tarea vale, empezamos a descargar datos y descargar datos vale saludo pam pam saludo 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 aquí bueno, nos vemos en otro video adiós